¿Ves? Estás empeorando. Lo que necesitas es alguien que te ayude a cuidarlas. ¿Como quién, por ejemplo? Oh, debe de ser alguien muy excepcional. Enérgico, ingenioso y con muchísima paciencia. Un tipo de persona... Bueno, como yo. ¿No te interesa? ¿Ni siquiera un poquito? Pues te voy a dejar aquí hasta que estés interesada. ¿Te ha gustado? ¿Te interesa? ¿No te interesa? Gracias.